El Manopuerto, ¿cómo debo hacer para tener comunicación con mi esposo? Cuando él no está trabajando, está en el teléfono. Él piensa que compartir es estar sentado uno al lado del otro en silencio. Te aconsejo que después de orar, ayunes por él para que se le salga el diablo, porque eso es un demonio que está creando un abismo entre ustedes dos. La Biblia dice que si andamos en luz como Dios está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No es comunión estar sentado al lado de otro y que no se cruce en una palabra, que no se cruce, una conversación, eso no es normal. Y ese demonio sale con oración y ayuno. Con ayuno y oración no hay problema sin solución.